En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar, papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la cota, aparentándolo a Dios. Un muchacho, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la cota, aparentándolo a Dios. Y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez.